Una de las premisas para unidad es la defensa de la profesión. ¿Y qué hicimos a lo largo de este año en defensa de la profesión? En primer lugar, reclamar permanentemente la actualización de la UMA. Es importantísima y sobre todo en este contexto inflacionario. Recientemente, ANSES sacó la circular 22 del 23, por la cual los abogados no podíamos presentar los trámites por la moratoria previsional. El colegio interpuso un amparo y ANSES, a partir de eso, modificó esa circular y hoy se retrotrajo la situación. Por otro lado, volvimos a la faca. ¿Cuál es la importancia? Porque desde una abogacía unificada peleamos, por ejemplo, contra las sucesiones notariales y hacemos una defensa muchísimo más fuerte de la profesión contra los permanentes ataques de la industria del juicio. La defensa es en unidad.